Soy Elena, soy mujer, soy actriz, estoy orgullosa de mis raíces y también soy mucho más. Soy la mujer que quiere comerse el mundo, la que rompe moldes, la que pelea y no se queda callada. Soy la mujer que ama sin límites, pero también la que decide lo que quiere y con quién lo quiere. Te llamo esta semana y nos vemos. Soy la que arriesga, la que se atreve, la que gana. Soy la que se lo curra, la que decide lo que quiere ser, ser o no ser. La que consigue sus metas, le pese a quien le pese. La que va a la moda, pero también la que pasa de ella, la mujer que se viste para expresarse. Y no para gustarle a nadie, la que baila sin que le importe el que dirán. La que vive todo con pasión. Porque somos nosotras las que dejamos huella en todo lo que hacemos. Somos únicas y eso es lo que nos hace especiales. Yo me atrevo a mostrar quién soy. Y tú, atrévete con Marc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!